A mí me tocó el barrio Matadero, que nunca había trabajado, y es una sede divina, está muy bien puesta, es cálida y demás, la gente de ahí, el señor Javier, que es el presidente, y Estela, son nuevos, porque fueron elegidos el año pasado, pero recién ahora están en movimiento, o sea que empiezan a mover con las actividades, así que hay que hacer una buena promoción de cualquier actividad que así se empiece a hacer. Pero está bueno salir esto del centro, ¿no? De hacer siempre actividades en el centro, en el lugar de que vengan, sino salir a hacer cultura a los barrios. Sí, a mí me parece que la gente, primero que se siente más cómodo en el lugar que lo identifica, ¿viste? Yo quizás hace más de 10 años tenía esta idea de que había que retornarlo al centro, había que estar en el centro, ese es capecho, ¿viste? ¿Para qué? Pobre gente, no le gusta, no le gusta. Entonces está bueno esto de salir. Y está bueno que los vecinos mismos se reúnan en su barrio, ¿no? O sea, son conocidos, ¿viste? ¿Qué sé yo? La gente que matea, digamos, de repente dice, che, Estela, ¿por qué no vamos a...? A lo de María. A lo de María, hacer un poco de teatro. No, pero la verdad está bueno. Así que bueno, está bueno, está bueno el lugar, está buena la gente, pero hay que empezar a ayudar a esto de la... La promoción, la difusión. La promoción, la convocatoria de la gente. Entonces, yo ya estuve el martes de 11 a 1 de la tarde, hay gente que está anotada, que se llame por teléfono, y el lunes es como empezar a consensuar días y horarios, porque no es que les voy a obligar el lunes a 5 y media. Qué bueno eso. ¿Viste? Tenemos que entre todos ver qué horario nos viene bien, y si, bueno, si algunos pueden venir nada más que un día y no los dos encuentros, también está bien, ¿viste? No es tan estricto tampoco. María, y pensando en lo que tiene que ver con el taller de teatro. Cuando uno habla de taller de teatro, quien no tiene idea de actuación y no se acercó jamás a un taller, piensa, ¿cómo será? Yo arranco y de entrada me van a hacer actuar una obra, me van a tirar un papel, un guión así, o se empieza con otros temas. ¿Cómo le voy a decir?